Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rafael Bellado y yo les voy a hablar el día de hoy del tema reutilización de software. En el año 1968, cuando se comienza con la formalización de lo que es la reutilización de software, lo que se plantea es poder construir sistemas de software de una forma más rápida, eficiente y con un mejor manejo de los costos asociados a la producción del software. Con esto nace la filosofía de crear distintos componentes, los cuales se podrían ir ensamblando así como se hacía en la época con cualquier tipo de maquinaria o componente eléctrico, lo cual se ensamblaba para que funcionara correctamente. Este principio es el que ha primado hasta el día de hoy y se ha hecho fuertemente popular y que más adelante dentro de este mismo video vamos a ver más explícitamente. La reutilización de software es un concepto que no es lejano a nosotros. De hecho, lo hemos utilizado desde nuestros inicios en el desarrollo de software. Por ejemplo, cuando empezábamos a desarrollar aplicaciones, nuestros primeros inicios en la programación, hacíamos uso de funciones de forma repetitiva o incluso había ciertas líneas de código que aprendíamos y utilizábamos concurrentemente. Esto ya era un principio de reutilización de software. Es muy importante saber que esto no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que se ha ido aplicando, creciendo y formalizando en el tiempo. Imaginemos que tenemos un proyecto de software y que quisiésemos implementar múltiples funcionalidades y todas desde cero. Eso, en la gestión de un proyecto informático, conllevaría a que los costos serían muy altos. Es por eso de que la reutilización de software establece de que aquellos componentes que se puedan reutilizar deben hacerlo y que además eso tendrá efectos directamente relacionados con los costos, los tiempos del software o los tiempos de construcción del software y básicamente eso conllevará al éxito de cualquier proyecto de desarrollo informático. Entonces, cuando queremos nosotros establecer ciertos parámetros de medición de qué beneficios tiene la reutilización del software, lo principal que debemos mirar y lo que nos debemos enfocar es en los beneficios y la reducción de los costos que tendrá la producción de software, ya que básicamente esto se vuelve un proceso repetitivo en el cual los componentes se unen entre sí. Hace ya varios años, la orientación a objeto, un paradigma muy popular actualmente, ya ha incluido los aspectos de reutilización del software. De hecho, uno de los pilares fundamentales de la orientación a objetos, que es el encapsulamiento, lo que busca es que las clases se creen de forma pocamente acopladas y con ello puedan ser reutilizadas en cualquier entorno posteriormente. Un ejemplo claro de ello son las API que nosotros hoy día podemos ocupar, por ejemplo, para conectarnos a través de Google, para usar, por ejemplo, los mapas de Nokia, para, por ejemplo, hacer el uso de la API de Facebook para los likes o el login, o, por ejemplo, para hacer el pago de impuestos o la emisión de facturas electrónicas a través de la API del servicio de impuestos internos acá en Chile. Entonces, la filosofía de la reutilización del software hoy día nos dice de que si yo quiero implementar, por ejemplo, el acceso y control de usuarios a través de cuentas de Google o cuentas de Facebook, no debo hacer el desarrollo completo del software, sino que reutilizar los componentes ya existentes que nos proveen terceros porque pueden ser componentes creados por nosotros mismos dentro del equipo in-house o pueden ser componentes creados por terceros y proporcionados para su utilización. Y de esta forma el resultado que vamos a tener va a ser un software más estándar, más familiar al usuario y por sobre todo de que el desarrollo se va a hacer un poco más ágil, más allá de la metodología que se esté ocupando. Durante el tiempo, la academia ha ido mano a mano con la industria en generar formalidades acerca de la creación de software utilizando reutilización de componentes. Es así que nace un concepto que ya es muy utilizado dentro del desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, que son los patrones de diseño. Los patrones de diseño básicamente lo que nos dicen es de que si algo es repetitivo, entonces ¿para qué inventarlo cada vez? Sino que diseñemos una forma estándar de darle solución a ese problema. Dentro de los patrones de diseño que podemos encontrar con la reutilización de software, nosotros tenemos primero un patrón que nos puede o un patrón que nos habla sobre la creación de objetos, establece cómo podemos crear los objetos de la mejor forma para poder ser después reutilizado o cómo se diseñan las clases. De hecho, el fuerte de la reutilización de software está en cómo nosotros desde un principio creamos las clases pensando que en un futuro va a ser software reutilizable. Y por último, la interacción que va muy de la mano con el patrón anterior y que nos dice de que la interacción también es importante y que debe ser tomada en cuenta desde un principio para la futura reutilización. El software no nace siendo reutilizable. El software se diseña pensando en su futura reutilización. Es por eso que uno de los elementos más relevantes dentro de la reutilización es invertir mucho tiempo en las etapas de análisis y diseño. Y es por eso que no todos los proyectos y no todas las compañías están preparadas para asumir esos costos que a largo plazo se producen beneficios de reducir los costos al desarrollar software. Para concluir, es muy importante señalar que el día de hoy, lo digamos o no formalmente, ya estamos utilizando de forma implícita la reutilización de software. ¿Por qué? Porque basta con que abramos cualquier aplicación dentro de nuestro teléfono y no vamos a dar cuenta de que nos permite hacer uso de APIs que están proporcionadas de forma estándar por terceros para el acceso, para el manejo de archivos remotos, la famosa nube, etc. Lo cual ya nos indica de que en ese software se está haciendo uso de reutilización. Entonces es importante que dentro de cualquier proyecto o dentro de cualquier equipo de trabajo se ocupe esa filosofía no solo para utilizar los componentes que nos proveen los terceros, sino que es también muy importante que se cree nuestro software pensando en que dichos componentes posteriormente también los vamos a utilizar para otro software que desarrollemos nosotros mismos. Es nuestra tarea y nuestra labor hacer uso y fomento de la reutilización de software. Con ello aportaremos a que se formalice y que se utilice de mejor forma este concepto que se conoce desde hace mucho tiempo, pero informalmente se aplica en la mayoría de los proyectos.